Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar mi casa de muñecas. Aquí está el papá en el piano. Aquí está la mamá en las escaleras. Aquí está el abuelito y la abuelita en el sillón. Aquí está la bebé en el sofá. Y acá está el humano y la humana. Uno, el humano en la cama y la humana en el tocador. Y aquí, en donde está el piano, miren el piano. Y en la cocina hay una, como la nevera que se le abre las puertas. El horno. Y la mesa, las sillas, las calevas. Aquí está el baño. Y el lino logo. Y en la bañera. Y en el cuarto está, en el cuarto está el sillón verde. La cama. Y el tocador. Y en la sala, en la sala, está el sofá. La mesa y la lámpara. Y en la teraza, una zambulla. Ay, me gustaría, me gustaría ser chiquita como mis muñecas y jugar dentro de la casa. Hola, Gaby. Gaby. Yo soy Kirby. Soy un mago muy poderoso. Y te voy a ser chiquita para que puedas jugar en tu casa de muñecas. Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos en el salón de descanso. Miren, allá está mi piano. Y aquí está mi tapete. Bien. Y allá está la mesa de muffins. Y unos sandwish. Aquí está un muñequito. Aquí está el muñequito. Y la silla. La silla azul. La puerta de salida y entrada. Y bueno. Y aquí está también la puerta roja. Y aquí está también la puerta roja. Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos en mi cocina. Aquí está la neveba y el horno con la estufa. Y aquí está la mesa. La mesa con las sillas. Y nada más. Hola, estamos en el baño de la casa. Y allá está el inodoro. Y allá está la bañera. Y allá está, allá está la dama, no está Miguel. Y también arriba están las toallas. Hola, amigos. Aquí está, está la sala. Y allá están los abuelitos. Y aquí está la mesa. La mesa de la sala. Y por allá está la lámpara. Y, y como ven, allá está, está la escalera para subir al cuerpo. Y acá está laатель a la cantina a la cama. Y aquí está el baño de la cama. Y ahí está el baño de nueces. Y ahí está el baño de la cama. ¡Hola, muñeca! ¡La muñeca grande! ¡Hola, muñeca! ¡Gracias, Kiripo, por volverme chiquita! ¡Ahora ya me puedes regresar a mi tamaño normal! ¡Con mucho gusto, Gabrielita! ¡Fue un placer haberte servido!